Y la gente, es la Cardi que te está hablando y yo quiero... Digan que sí, 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 digan que sí. Digan que sí y graben. Porque esto va a ser la última vez que yo hablo. Pero, ¿qué? ¿Cómo? Cuando yo dije eso, ¿usted es tan loco? ¿Usted es un estúpido? Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz. Eso no se hace. Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Yo te lo voy a meter y te lo voy a meter bien duro en todos los hoyos que tú tienes. Estoy en vivo, no diga nada estúpido. Ya lo pa' allá. No se sabe, no se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Tú me pones a mí dormidita, beaina. Coronavirus, 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 coronavirus. Usted también es coronavirus. Oh, I can't read you. Tan linda, tan bella, tan chula. Thank you. Nope, nope, I didn't like that shit. I don't like that. A mí no me gusta eso. What the fuck? Oh, shit. What the hell is this? I don't know. I'm going to take my head. Ah, I said what the fuck. Hold on. Oh, Erica, help me. I'm going to go. I'm going to gag. I'm going to choke. I'm going to put that little thing. I think that's it, baby. I don't want to show her. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. What the fuck? Sup. así o más perra que fue el mal que yo dije que fue el mal que fue yo no dije nada malo para la música DJ por favor ponga la música DJ gracias bueno me voy hablen y matense para allá que yo dije lo que yo dije chau